La Oficina de Turismo de Tarazona ha recibido en julio tres veces más visitas que en el mismo mes del año anterior. Han sido más de 4.500 consultas, mientras que en julio de 2010 fueron algo más de 1.700. En junio también se ha notado el aumento porque este año se han contabilizado más de 5.600 visitas, mientras que el mismo mes del año pasado se acercaron 3.600 turistas a las oficinas de turismo de la localidad. Durante estos días de fiesta en los que se celebran el Cipotegato de Tarazona, la Oficina de Turismo permanecerá abierta hasta las 7 de la tarde, incluido el lunes, que es festivo.